Movimiento Azteca, unidos hacemos más, más ayuda. Un bombero no se pone medallas ni mueve banderas, mucho menos se pone a gritar lo que vale, pero sí sabe honrar a su compañero caído. Me tocó estar en el incidente de la muerte de mi compañero Jorge Arturo Pucheta Gil. A mí me tocó encontrarlo junto con otro compañero. Cuando lo encontramos, mi otro compañero hubo una explosión dentro de la casa. Tenía toda su cara quemada él y yo le di respiración de boca a boca. Cuando era la tercera vez que le daba respiración de boca a boca, Roberto me dijo, espérate, me dijo. Me levantó la cara y me quitó la cara. Me quitó parte de su cachete, sus labios, todo lo que se había cosido por tener contacto yo. Y es que el bombero no solo habla del compañerismo y el trabajo en equipo, lo vive. El 14 de junio del 2010 acudimos a un incendio forestal en el ejido Uruapan. Cuando nosotros bajamos de la curva del Zacatón, nos encontramos con la pipa volcada y me di cuenta que el que estaba ahí era mi hermano, el que estaba abrida de carretera era mi hermano. ¿Te has preguntado lo que sienten? ¿Has visto sus rostros cansados? No lo superas, vives con ellos nomás y pues le das gracias a la vida de estar donde estás y ser lo que eres porque no cualquiera hace este trabajo y no cualquiera tiene el valor de regresarse a su casa y cada cuatro días, como es nuestra guardia, despedirse de su familia como si fuera la última vez, se necesitan y bastantes. Son historias cotidianas, anécdotas que se repiten una a una en el puerto de Ensenada. Jesús Ramos, Azteca Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!